Muy buenas a todos, chavales de Sintina50 y hoy estamos en un nuevo tutorial de ARK. En este caso os vengo a explicar la crianza ya que me la habéis pedido. Y vamos a empezar por lo primero. Lo primero es cómo vais a llevar a cabo la crianza. Hay dos maneras, las maneras de PvE y las de PvP. No significa que una solo valga para PvE y otra valga para PvE, pero yo las llamo sim, ¿vale? En la manera de PvE lo que tenéis que hacer es cambiar muchos dino de esa categoría Por ejemplo, yo lo voy a hacer con reces, ¿no? Entonces chamearé muchos reces hasta que me salga uno con buen daño y buena vida. En este caso, el de daño tiene 43 puntos a daño y el de salud tiene 37 puntos a salud, ¿no? Una vez teniendo esos dos reces con buen daño y buena salud, lo que tenéis que hacer es reproducirlos Entre ellos hasta sacar dos crías con 43 puntos a daño y 34 puntos a salud. La diferencia es que tienen que ser hembra y macho. Ya si queréis seguir criándolos entre ellos, para sacar más hembra lo podéis hacer, que lo he recomendado. Una vez teniendo mucha hembra y un macho con buen daño y buena salud, lo que tenéis que hacer es reproducirlo hasta que salga un red macho con la primera mutación en línea de padre, ¿vale? Es muy importante que sea en la línea de padre y no en madre. En este caso, yo la quiero a daño, entonces mutaré a daño. Después de la primera mutación a daño, cambiareis el macho nuevo con una mutación por el padre sin mutación. Y así lo tenéis que reproducir hasta llegar a 20 de 20 mutaciones. Y como os digo, es un bucle que tenéis que hacer hasta las 20 mutaciones de daño, que en mi caso lo quiero hacer a daño. Después tenéis que coger, hacerlo en otra estadística como vida, hacer 20 de 20 en vida. Y bueno, tengáis los 20 de 20 en vida, lo que tenéis que hacer es reproducirlos entre ellos dos. Y saldrá un red con 20 mutaciones a madre y 20 mutaciones a padre. Y tendrá la vida y el daño que queréis. Ya, o si queréis vosotros, en vez de mutar a vida, seguid mutando. Lo que tenéis que hacer, en vez de juntar esos dos, tenéis que seguir mutando a daño hasta más de 20 de 20, ¿sabéis? Pero como lo recomendable es llegar hasta las 20 de 20. Porque a partir de ahí ya los dinos tienen muy poca probabilidad de mutar. De hecho, según la wiki de ARK, la probabilidad de mutar un dino que tiene menos de 20 de 20 es de 7,31. Y a partir de 20 de 20 las mutaciones, la probabilidad baja a 3,34. Entonces, es como más complicado mutarlo a el dino. Vale, os voy a enseñar un poquito la práctica. Que es lo que yo hice aquí en un host local. Y se basa, como ya os digo, en tamiar unos reces. Que en este caso, yo me los saqué por comando, ¿no? Y me salió uno con 43 a daño. Y 37 a vida. Una vez teniendo, eligiendo esos reces. Lo que tenéis que hacer es ponerlo a criar. Y sacar mutaciones, sin parar. En plan, una mutación a daño, dos mutaciones a daño. Tres, cuatro, cinco, seis. Hasta, como yo hice, 20 de 20. Y cuando paséis de 20 de 20. Si queréis criar, yo que sé, otro mundo. Como digo, si queréis hacer otro lineaje de vida. Que también lo hice yo. Tenéis que sacar 1, 2, 3, hasta 20 mutaciones de salud. Y cuando tengáis las 20 mutaciones de salud. Si tenéis las mutaciones, yo que sé, a hembra o a macho. Uno de los dos, tiene que ser hembra y macho. Y cada uno tiene que tener las mutaciones en padre, ¿no? Y cuando los tengáis en padre, reproducí entre esos dos. Y es raro, pero se pone 20 mutaciones a madre. Y 20 mutaciones a padre. Y tienen las dos estadísticas. Eso es lo que yo hice. Y gracias a eso, como veis. 20 de 20. Salen unos dinos súper mamadísimos. Ya veis, 900 de daño. Y creo que eran 20 de vida con improntos. O sea, están bastante mamadísimos. Vale, una vez acabando con la manera PvE. Os vengo a traer la PvP. La PvP, desde mi punto de vista, solo funciona para crianzas de una sola estadística. En plan, si queréis un giganoto, solo os interesa que tengan mutaciones a daño. No os interesa ni vida, ni salud, ni peso. Porque nos cala por nivel casi nada. Entonces, os lo voy a representar por giganotos. Con giganotos en vez de con recen. Primero necesitamos, es parecido a la de PvE, necesitamos chamear unos cuantos giganotos machos. Hasta que pille buen daño, yo que sé, 40 puntos a daño, ¿no? Y se quede el level máximo igual. Después buscáis giganotos level 5. No lo vais a encontrar level 5, pero lo podéis chamear level 3. Os lo vais a encontrar hembras. Y se va a quedar level 5. Una vez teniendo esa hembra, la que tenéis que hacer es clonarla muchas veces. En oficial o en mal tribu. Se clona unas 200 veces. Más o menos el giganotos hembra. Y me preguntaréis, ¿pero eso es súper caro? No, no es caro, porque la clonadora se basa en el nivel del dino. Y un level 5 no os va a costar nada. Es súper barato. Entonces, la clonáis 200 veces. Y lo que tenéis que hacer es reproducir el macho que tiene buen daño con esa hembra. Cuando pille el buen melee. O sea, muchas mutaciones a daño. 20 o si queréis podéis pasar de las 20 si queréis. Que no os pasa nada, porque 200 gigas mínimo va a salir uno mutado a daño supongo. Habrá veces que os salgan dos. Y otra que no salga ninguno. Pero normalmente sale uno. Y con ese giga, el mutado que queráis ya que digáis, vale, ya nos mutamos más a daño. Lo que tenéis que hacer es la cría del giganotos que tenga mucho daño con las hembras. Reproducirlo y que salga con mucho daño. Que tenga, yo que sé, sea level 80 o algo sin que tenga el daño bueno. Y lo demás tenga un punto a vida, un punto a stamina o a lo menos uno a peso. Que eso no interesa, solo interesa el daño. Entonces, podéis hacer muchísimas mutaciones. Yo que sé, podéis hacer más de 400 mutaciones por parte de padres. Y todas son a daño, porque las demás estadísticas las tendréis en nivel 1. ¿Qué pasa? Que es la manera de PvP para hacer un dino perfecto, perfecto. Pero es más lento como se cría. Ese es el problema. Unos datos relevantes que mucha gente cree que son fallos, pero no. Como, por ejemplo, cuando estás criando y estás mutando solo a daño, por ejemplo. Te sale un dino con diferente color, con mutación a color. Os explico. Las mutaciones a color son aleatorias. O sea, a lo mejor el dino te sale con color como si no. Y no puntúas en nada. Ni si te sale a color significa que no te va a mutar. Ni si te sale a color significa que estás mal la mutación. No, si te sale a color y el dino no aumenta en ninguna estadística. Es porque la mutación te ha salido a velocidad, ¿vale? Y si te sale una mutación a velocidad, el dino no aumenta esa estadística. Entonces, lo que os digo. No os preocupéis si el dino os sale con colores. Y digáis, guau, esto ha salido con mutación a color. No, no os preocupéis, ¿vale? O sea, la mutación a color es como una cosa que a lo mejor te puede dar si tú mutas. Así que eso no os preocupéis y tenerlo en cuenta. Y chavales, ¿qué más os digo? De crianza, eso es todo lo que sé. Bueno, seguramente me habréis dejado algo atrás porque siempre se me olvida todo. Lo siento, pero soy así. Y si se me olvida algún dato, decírmelo en los comentarios. Porque se me olvida, lo digo en serio. Lo que os digo, disfrutad de las crianzas y haced buenas porque la verdad es que hacen mucho. Y los bosses y todo se nota. Porque hay mucha diferencia, yo que sé, de un Rex que pegue 600 a uno que pegue 900 base. Entonces, aprovechad y disfrutad de este juego arque increíble, chavales. Dicho esto, suscribiros si queréis más vídeos como este. Ya sabéis, si queréis alguna guía, me lo decís en mi Discord que hago unas votaciones y elegid lo que queráis sobre qué hago la guía. Suscribiros, dadle a like y comentar, chavales. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.